¡Uaaaah! Sale Esquivas Uno, dos, tres Sale Esquivas Uno, dos, tres Sale Uno, dos, tres Tres, dos, cinco, cuatro, tres, dos Un, dos, uno Y Otra vez Otra vez Desde que te fuiste ya no quiero comer Pues no me alimenta nada Desde que te fuiste ya no puedo soñar Y es que duermo despierta Tengo el corazón anoréxico de amor Y el amor lo atormenta Me tiembla el cerebro, me tiembla la razón Y tú me tranquilizas Desde que te fuiste no puedo respirar Pues tus demonios me asfixian Desde que te fuiste ya no puedo hablar Pues el nudo es mi vida Piensas que dominas y controlas el calor Que me quema el alma Y luego me lastima si quieres pedir perdón Y nunca te arrepientes Y es que sabes que yo Y es que sabes que yo Me mataría por ti Y volvería a nacer Reencarnaría en ti Te construiré un altar Para rezar por ti Luego te haría el amor Hasta contar a mi Desde que te fuiste mi identidad perdí Y no la puedo encontrar Desde que no está ya no hay concentración Y ya no puedo pensar Tengo el anoréxico y maldito el corazón Y se derrite mi alma Quiero que regreses y nos demos un perdón Estoy muriendo por dentro Y es que sabes que yo Y es que sabes que yo Me mataría por ti Y volvería a nacer Reencarnaría en ti Te construiré un altar Para rezar por ti Luego te haría el amor Hasta contar a mi Sabes que yo Me mataría por ti Te buscaría en la eternidad Reencarnaría en la eternidad Reencarnaría solo para ti Te escondería en cualquier lugar Y así ya nadie te podrá encontrar Conmigo solo te querrás quedar Me moriría si es que tú no estás Sabes que yo muero por ti Desde que te fuiste ya no quiero vivir La verdad no me interesa Adiós La verdad no me interesa Es que tú no estás Es que tú no estás Lo que tú no estás Y así ya no te sitzen Gracias.